Buen día, estimados homínidos, estimados, apreciables, queridos, Araram, muy bien, no sé qué, como carajo, ah, 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 muy bien, el juego que vamos a jugar hoy será Cake Mania, Mani, Mani, Kick Mania, escribir nombre del jugador, un nuevo juego al canal, al canal que nunca tiene juegos, al canal que solo sube un video al año, Bueno, este juego prácticamente consiste en tener una pastelería y hacerla crecer, ¿verdad? Pero obviamente no es así de fácil, tengo que tener mis retos, mis problemas, mi vida se acaba por tener una pastelería, me quedo sin vida social, sin vida familiar, toda mi vida se la dedico al trabajo, 12 horas de trabajo, 16, mi afán es hacer pasteles. Muy bien, vamos a empezar, iniciar una nueva partida, en la cocina de mis abuelos siempre olía a tarta recién hecha, yo andaba siempre por ella allí y como es natural heredé su pasión por la repostería, con mi ayuda la tienda prosperó, el abuelo conseguí ahorrar, el dinero necesario para enviarme a estudiar a una escuela de pastelería, se sentirían muy orgullosos cuando me gradué, ¿Qué? ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? Pensaba que el negocio iba a... Ah, bueno, si lo quieren le ponen pausa, a mí no me interesa, ahora tendré que trabajar lejos de casa, pero es un comienzo, con el equipamiento de mis abuelos y de mi cocina voy a mostrarles a esos negocios, a todos mis días, a todos los que me mandan, para que no suerte, ¿cómo ponen? Clientes, yo quiero clientes. Enero, ¿qué mejor forma de comenzar el año que la gran inauguración de mi pastelería? Por ahora los repartidores del supermercado son los únicos clientes repartidores. Pero pronto la gente conocerá más gente. ¿Es para qué? Pero pronto la conocerá más gente. Objetivo 200. Muy bien, esto es el tutorial. Vayamos a hacer una galleta, que en realidad es un pastel. Pastel, ajá, sí, sí, sí. Sí, no lo quiere, entonces vamos, lo tiramos, perdemos dinero, el señor quiere un triángulo azul. Genial, la verdad es que le pico en la tarta para cogerla. Le ponemos rojo. Buen trabajo, esperar a que el cliente se marche. Y eso es todo. Muy bien, según yo, los cinco corazones es el tiempo que tiene la gente para esperar, así que hay que dar prioridad a ciertas personas, ¿verdad? Es la una, vamos a hacer una estrella. Sí, oh sí, oh Dios. Glaciado simple. ¿Por qué un hombre habría de pedir un pastel de forma de estrella rosa y con un glaciado tan más gay? Bueno, aquí lo que importa es ganar dinero. Así, como una vil prostituta. Entonces. Pregúntame. Pregúntame. Ok, cojo tu pastel, cojo tu pastel, me lo llevo, me lo llevo, agarro una ruedita, lo meto. No, agárralo, 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 negra. Agárralo. Cógelo. Así me gusta. Muy bien. Muy bien, me lo llevo, estrella otra vez, estrella. Joder, cocción con estrellas. Una buena combinación con una pastelería sería que hicieran... Vasectomías, oh sí, unas vasectomías gratis. Tómalo. Gracias. Cliente. Muevese trasero, mujer. Mueve. Oye, oh sí, llegué al objetivo. Oh, 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 oh. Ven por el pastel. 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 Bueno. Hola, guapo. Ah, cerrado. We're going for a ride, Dave. 74 de propinas. Ah, fuck yeah. Espera, ahí dice que son 34. Ha sido muy fácil. Un sencillo truco es prestar atención a los corazones junto a los clientes. Si hay pocos, el mujer tendrá los cuanto antes y además es problema que dejan una buena propina. Dios, mi garganta. Febrero. El amor está en el aire y les tardas. Espera. Sí, fue... Fue un mes. En un mes tuve siete clientes. A esta mujer le va muy mal. Pobre, me ha piado de ella. El amor está perfecto para ser amados. Pobre, el cupido está trabajando al estajo y hay que atenderle cuanto antes. Tutorial de la tienda, solo a comprobar. Haz que... Ah, sí, 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 blah, whatever. Veamos. Lo que más me convendría comprar ahorita mismo, tengo solamente 274. Prácticamente me alcanza para nada. ¡Nada! Guapo, 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 guapo. No por eso si serán distintos clientes o el mismo cliente viniendo a comprar una y otra y otra y otra vez. Seguro se dedica a reventer mis pasteles. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¡Cógelo! ¡Ay, mierda! What the fuck. Así, con cariño. Con calmito y salivita. Pastel. No, no. Primero cupido, primero cupido. Cupido, pide, pide, pide cupido. A este tipo, si lo invito a una cita a la noche, seguro que me esperará más tiempo. Bien, quiero uno negro y luego una estrella. Esto es profesionalismo puro, señores. What do you want, boy? You little boy, 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 boy. Bang, bang. Recuerdo, recuerdo, recuerdo una vez. Ahora ve por otro, regresa, otro corazón, coges el dinero. Muy bien, muy bien. Estás aprendiendo, pequeña criatura, albina, con petacas grandes y cadera delgada. Aquella mujer, que se dedica a hacer pasteles y a violar arnillos. Aquella es una ternura. Trabajo, tal vez, espera. Trabajé 11 horas. 11 horas, equivalentes, aproximadamente a 28 días. Por lo tanto, he ganado 3,300, como 3,400 dólares. Muy bien. Ah, ok. Ok, 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 ok. Ah, yo quiero que se echen a perder los pasteles. Que la gente le haga daño. Y se mueren. Y les dejan crena y les tengan que cortar todo. Ay, marzo, esto ya es otra cosa. Como ahora tengo que atender a más clientes, debo ser más provisora. Mi abuela siempre dice, ay, tu abuelita. Mi abuela siempre dice que no debes solgacionar si puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. O tres, o cuatro. Ah, como respirar, aplaudir. No, espera, ¿cómo era? Respirar, caminar, tocarte la cabeza y golpearte la panza. Mi abuela me enseñó a hacer eso. Sí, respirar. 612. Y me alcanza para absolutamente nada. Oye, no, yo quiero decoraciones. Esto es bueno. Esto me ayuda a ganar más dinero. Los clientes pagarán más por los adornos. Esta vez aumentan 10%. Esto es mejor velero. Quiero que un señor me pida barquitos. Estrella. No, 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 no. Mal, mal. Mal mujer. Si fuera mi esposa, ya te hubiera dejado. A nadie le interesa mis barquitos, de momento. Pidan barquitos, please. Espero para la universidad de mis hijos. Muy bien, yo creo que yo nomás dejo marzo. Corre, corre. ¡Ah! 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 ¡No, la basura no! ¡Ah! ¡WTF! Uno aquí que anda corto de dinero y tú tirando pasteles. ¡Ah! Muy bien, hasta te pasa por andar dando muchos clics. Mis propinas. Ok, más chocolatoso. Otro señor patricio. Otro gemelo más. ¿Te imaginas qué duro ha de haber sido para la mujer que parió a todos estos hombres? No. Sorry, guy. 35. ¿Cuánto es mi objetivo? 300. Cogelo. ¡Agárralo por los cuernos! ¡Llápalo de las riendas! ¡Y hazle un pastelito a tu macho! Yo creo que cuando termine el Kekmania 1, le iré al Kekmania 2, y luego al 3, y luego al 4, y luego al 5, y luego al 6. No sé si exista 7. Pero es todo una saca. Esto es adictivo, en cierto modo. Pastel, pastel, pastel. Ta-da-da-da-da-da-da. Hey, buddy. Hey, hey, buddy. Hey, buddy. ¿Qué pasa, nena? Así, casi, casi con esa reacción de... Oh, jeez, baby. ¿What? Ya va a acabar el mes, y yo todavía no tengo mi objetivo. Ok, glaseado blanco. Hacemos una esponja. No sé por qué, pero este tipo de pastel es en mantoja. Se hacen ver todo en esponjos. Esponjositos. Objetivo. Venga, dos más, dos más. Yo sé que quiere venir uno más. Quiero más dinero. No podré salvar a mi abuela. Bravo. Clientes perdidos, ni con... Mientras espero la tarta, hay otras muchas cosas que hacer. Dar los menús, cobrar, e incluso entregar los pedidos terminados. Si hago clic en varias acciones, puedo hacer un montón de cosas sin perder el tiempo. Como, como a tirar un maldito pastel. Claro, tengo tiempo de sobra. Y dinero de sobra. ¿Por qué no tirar un pastel? Muy bien. Muy bien, señoritos suminidos. Esto será todo por hoy. De este capítulo, al menos. Nos vemos. Si nos gusta, pues ahí, dejen su like. Me haría muy feliz ese like. Es el motor. Es la cuerda. Eso, eso. Esa... Esa sonda que le meten a las personas para que vayan corriendo más. Sí. Bueno, ese es el punto. Sí. Hasta la próxima.